¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí el CotoMotrix y estoy de vuelta con esta pinche serie Hijo de su puta madre Ok, vamos a empezar A agarrar un poco de cobblestone No sé si era minar más locochón acá Ya más fácil que estar aquí en el generador, ¿no? O no, no sé qué piensen, pero... Vamos a juntar unos este copo de estas mierdas Lo más rápido que se pueda, lo más rápido posible, ya saben A ver, dame, 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 dame Ya saben cuánto tengo, ¿eh? Necesito los pinches huesos para hacer la granja de trigo Yo creo que vamos a empezar también con eso, con la granja de esa madrana Ok, ah, ok Ya va a amanecer, que bueno, ok, la granja la vamos a hacer de este lado Y de una vez, va a ser tres o dos Dos chiles de minagre, dos chiles de minagre No, me gusta que quede... Ok, puta madre, no, olvidenlo Son cuatro, ¿ah? Nomás serían tres Sí, 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 vean, va a ser algo así parecido Ok, vamos, vamos y vamos, tío Ahí está Puta madre, me tiembla la mano, ¿por qué? Ahí está, ahí está Y ahí está, ok Aquí va a empezar la supergranja Una granjita chica, no tan grande Ahí está, perfecto Ok, perfecto Me estoy contando, eh, ni qué pedo Ok, ahí fueron tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Puta madre Ok, muy bien Se me hace que ahí está Ahí está perfecto, ¿no? Aquí vamos a poner tierra en medio A huevo Más acero que el skyblock Más fácil Uh Qué loco, qué loco, qué loco, fue Virga, virga Me tiembla la mano, ¿por qué? Ok, mañana me toca subir el pinche video ese de lo que hablamos Les voy a hacer un adelanto Hablamos sobre las fantasías sensuales Ya sabrán de qué estoy hablando, ¿verdad, coño? Bueno, sí, te estuvimos hablando de eso Muy bueno, por lo cierto Se puso muy, muy, muy bueno Ok, tierra El asadón Voy a hacer el asadón una vez No, porque no tengo En este lado había Vamos a ver ¿Dónde vas a mierda? Aquí vas Ok Bonmios, no hay ni madres Otra cubeta Puta madre Esto es de puta madre De nada Ok Ah Puta madre Ok, perfecto ¿Por qué no me traigo todo esto? ¿Qué estoy haciendo también yo? A ver Vamos con todo por ahí arriba Ahí está Ahora sí, vamos No, está quemando Imagínense que destape la lava La verga Que vaya la verga todo por mano Ahí está Perfecto Ok Ahora sí Vamos a aventar todo ahí Una manzana Ahí está Mis herramientas de nuevo Pum, pum Y pum Y contra Pum ¿Creen que espaneen las pinches vacas Si hago una de esas putada de Como de color verde Y esa mamada? No lo sé No lo sé Ok Les voy a aplicar un poco más Sobre los retos Que haga un cubo de Pinche oro Encontrar las mierdas Que les había dicho Y hacer un turno Al, al, este A la granja de cerdos Así que Está pendiente eso Coño Ok Primero ¿Qué hago? Coño Yo creo que vamos a hacer Un monstruo español ¿No? Ok Ahora no tengo un chile Lo voy a convertir en Ya se imaginarán que Sandstone Ahí está Veinticinco Muy bien Veinticinco de lejos Ah, cayó en la pinche De esa mierda Ay, coño 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 ¿Qué estoy haciendo? Ay, me voy a checar ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo con eso? Se está quemando todo ahí Se está quemando el pasto Creo, ¿no? Coño ¿Qué se está quemando? Sí, se está quemando el pasto La verga Coño, no Ahí está Vamos, rápido Miren qué chido se ve Esta mamá Ok, aquí va a ser Cobstone Ahí está, así Cuánto le eché Cuánto le eché Ah, ok Cuatro también Está perfecto Es una lillipat Esa mierda Ahí Sí, ¿verdad? Son lillipats Ok, muy bien Se me hace que aquí el bioma original Era un pantano Porque el lillipat Ya está la ¿Qué pedo? Ya está la asamierda ahí O sea que Coño, ¿qué es esto? ¡Dámelo! ¡Joder! Se fue hasta abajo Joder, joder Ok Puta madre ¿Qué hago? Ok, vamos a comer Un poco ¡Ah! Una chica Vamos a aventar Esto ahí Esto Esto y esto Y vamos a A seguir Minando Ah, no tengo ni Cómo construir Las putas escaleras Vamos, vamos, vamos Voy a hacer mi elevador Debería levantar agua ¿Verdad? Este sería así Como nuestro Super elevador Super manual Super pingón Y soy un tonto Soy un tontuelo Puta madre Puta madre Dame, dame más Y aquí Hasta aquí El pinto nivel Voy a llegar Hazle el puto Favores Allá arriba Ya veo Con la dejo Más tierra También Traigo madera No traigo Ni pinto Ok Tierra no estaba Minando Supuestamente Uh Ahí está Acabamos de seguir Minando un poco más A ver Qué podemos encontrar De este pinche lado A ver si hay diamante O algo así Es más fácil que Esto se me hace Más fácil Que Hierro Que estar en el pinche Generador Como güey Ahí nomás Miren, miren Miren Cuánto es Uno o dos Nomás es uno Qué vergas No mames Mi pedo Vaya Qué puto Es más sencillo A ver Puta Uno nada más Puta Madre Necesito hacer las herramientas De aero Recuerden Y un Fleet and Steel Así que sería Tres y tres Tres del hacha Cuánto es Más tres del pico Son seis Más dos de la espada Son ocho Uno de la Del asadón Uno de la pala Son nueve Dos del asadón Son Once Y Qué más nos hace falta De herramientas Nada más eso ¿No? Sí Son once Como mínimo Ay Hijo de puta Freen Steel Ya lo había contado Creo que ya Doce Entonces necesito Alrededor de doce Así que tengo que ver Qué pedo Coño Tenemos mucho cobstone ya Eso es bueno Eso es muy muy bueno Yo creo que ahí no ven ni más De ustedes No traigo nada Todavía no están los árboles Ni nada Así que madera Puta Me tengo que preocupar Sí me tengo que preocupar Porque no hay mititos Coño Coño Vamos hacia arriba Voy a construir unas escaleras También Ok Más carbón Coño ¿Dónde era? Para ayudar Uh Andaba cayendo Gracias No mames Ya la cagué Güey Qué pedo A ver Vas por acá Hijo de puta Hijo de puta ¿Sí la agarré? Sí Puta madre ¿Dónde era? No me perdí Coño Voy a subir por el otro lado Ahora Ya que por cualquier Pinche pedo Puta madre Lo bueno que ya vengo Con un buen botín A huevo Necesito los árboles Necesito los pinches árboles Árboles No 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 están los pocos árboles Ok Aquí vamos muy bien Está muy bien ahí Ok Vamos a seguir con el monstruo spanner Ahorita no quiero monstruos Por lo mientras Así que voy a ir a hacer un pecho Ah no Quise 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 No quiero tierra ahí Puta madre De perfecto Ahora sí Eh ¿No es la maldito? Así de largo Así Así Clásico que ya la cague No No quiero dejar así No pedo Vaya que justo Ahí está Perfecto Voy a tener que extender Uno más Por wey Uh 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 Ok A ver Dos tres Tres Perfecto Me encanta ¿Qué pedo wey? ¿No sigue mi teclado? ¿Ya o qué pedo? ¡Mira! 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 A ver Perfecto Está quedando chingón Lo clásico ¡Ay! 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 ¡Miren esa mamada! ¿Qué pedo? Se me acabó el pico Classic A huevo Ahí está Perfecto Me encanta Ah un árbol Un árbol Un árbol A ver Vamos a quitar esta mierda Puta madre Pinche retos Voy a poner ese De ver Voy a usar la facultad Ok Perfecto Ok Bien Muy bien Se está expandiendo Todo este desmadre Necesito Que sea de noche Ya Para seguir Con el desmadre Este Y por mientras Chavos Los dejo Les despido Yo creo que acaba El gameplay Hasta que se haga De noche Se hagan los mobs A esperar Y Nos vemos Vamos a quitar La antorcha No vale Pito Adiós